¿Cómo le va, subcomisario Gerardo Ferreira? Gracias por atenderme, como siempre. Buen día. Rubén los saluda. Hola, Rubén. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo? Bueno, escucharte también, que has vuelto. He vuelto, he vuelto. Y bueno, no todos piensan lo mismo, pero bueno. Algunos dicen que se podía ver... Siempre bueno saber que uno está buen de salud, así que es un placer. Y bueno, ya que está también aprovecho a saludar a todos los abogados en su día. Bueno, bueno. Tiene uno enfrente ahí que le puede saludar por la ventana. Bueno, amigo común. Gerardo, voy a pensar en voz alta. Está complicado Chascomús, ¿eh? Estamos trabajando, hemos tenido un aumento en hechos delictivos. El otro día tuvimos una capacitación con el fiscal general, donde, bueno, hacíamos estudios de las distintas localidades en las cuales se hablaba el aumento de hechos delictivos. Pero bueno, eso se muestra que ha sido en todas las localidades de toda esta zona. Y bueno, si acá en esta zona, de lo que comprende el Departamento Judicial de Dolores, imagínense lo que es el conurbano bonaerense. Pero bueno, a nosotros nos ocupa Chascomús. Tenemos una proyección de delitos que se van analizando en base a lo que lleva la Fiscalía General. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que eso... Esto va con el respeto, ¿no? Que el caso amerita, porque si estamos hablando de números, así sea un número, hay una víctima en la cual hay que trabajar, porque hay una víctima que seguramente la está pasando mal. Entonces, bueno... Pero bueno, eso es... Cuando se habla de números, ¿no? Y no es bueno hablar de números, porque por eso mismo hay una víctima atrás. Pero bueno, es un incremento de hechos delictivos en las localidades aleganes, y Chascomús también, y bueno, hemos logrado detectar autores irresponsables de esos hechos delictivos, y bueno, estamos poniéndolos a disposición de la justicia. Lo que pasa, Gerardo, es que estoy notando que, al margen de los delitos contra los ciudadanos, yo estoy sintiendo, por ejemplo, Ustedes tuvieron que atender una denuncia o una comunicación de un centro de salud, de un médico que tuvo que atender a una persona que apareció con dos disparos en las piernas, esto fue horas pasadas, días pasados. Dos disparos en las piernas, y otros casos, me da la sensación que hay enfrentamientos entre civiles que vienen creciendo, y que no son solamente problemas de barrio, los vecinos que se pelearon por la música fuerte, hay enfrentamientos entre particulares que muchas veces ustedes mismos dicen no quieren instar a la acción penal, sino se quieren denunciar, pero detrás de cada episodio de esos uno piensa y vendrá la vendetta, después vendrá la... ¿Hay enfrentamientos entre malhechores, entre bandas, y ustedes están siguiendo con preocupación esto? Sí, no solamente la policía, sino también que la justicia, también ante no instar a la acción penal, se han trabajado en las distintas investigaciones. Un problema de acuerdo que... A ver, Gerardo, a ver si nos movemos un poquitito, porque se nos empezó a cortar un poquito. ¿A la final? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí estamos, ahí estamos, sí. Lo que te repito es que, bueno, el origen de todos los sucesos es el mismo problema que van a estar en la investigación. Bueno, estos casos, las víctimas no han deseado instar a la acción penal, pero bueno, se han allanado las viviendas cuando se trata de circular las armas de fuego, que han realizado las víctimas de la acción penal, que han encontrado dentro del coquicilio. Pero bueno, es una situación que preocupa, obviamente, porque se está tentando abrir la acción penal a pasar. Bueno, seguimos con algún problemita. ¿Te estás movilizando en este momento? Sí, porque ahí se nos corta toda la acción penal, Gerardo, una pena. Bueno, eh... Ahí, ahí, a ver, a ver ahí. Sí, es un trabajo más que desde el camino de circunvalación. De alguna que no me ha hecho problema ese caso. Ah, 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 del camino de circunvalación. Qué pena, porque teníamos varias cuestiones. Una de ellas, a ver si podemos escucharte en algún lugar, si por ahí podés detenerte un segundito. ¿Qué pasó con esta denuncia que me parece que nos agarró anímicamente a todos muy sensibilizados? La denuncia sobre un vehículo blanco, que en algún momento se habló de que había menores en juego y que habrían querido atacar a menores. Se hablaba de una madre, de una docente. Yo sé que vos lo dementiste esto, pero puntualmente, ¿cuál fue el episodio? Un evento que fue recibido por el 9-11, que fue un evento que fue recibido por el 9-11. Gerardo, Gerardo, hacemos una cosa. En algunos minutos por ahí te volvemos a llamar, a ver si podemos mejorar la serial. Gerardo, te preguntaba por este hecho que me parece que generó, por esta terrible sensibilidad que ha generado el caso Loan y otras cosas, en todas las ciudades de los distritos de acá de la región, ha habido en los últimos días alguna denuncia, alguna comunicación a la policía por algún vehículo sospechoso, pero en todas ha pasado. Te pregunto puntualmente, ¿por qué hubo alguna denuncia que generó rumores ahí en Chascomús, si era una docente, una madre, si los chicos, si no los chicos? Hay una aclaración tuya diciendo que no hubo menores involucrados en el caso. ¿Cómo fue? Bueno, volviendo al relato, era que, bueno, no existió un llamado, existió bien un llamado al 9-11 por parte de una persona mayor de edad, la cual no hizo mención, un relato que es materia de investigación, que involucró la participación de una persona mayor de edad y un vehículo, en los cuales fueron identificados al inmediatez, en respuesta del llamado al 9-11. Fue un solo llamado, de hecho expulsó una sola denuncia de esta característica, que es por parte de la docente, capaz que se transcribersó la información en un audio donde se escuchaba una mujer que mencionaba un colegio de Chascomús. Pero, bueno, la cuestión era que la mujer iba a cumplir una suplencia a dos grados de ese colegio y donde le tocó vivir una situación que, bueno, te repito, los pormenores son materia de investigación, pero, bueno, no se ha registrado, por lo menos, el sistema del 9-11, los sistemas de emergencias de esta localidad, desde hace semanas, o sea, no hay en el tiempo atrás un hecho similar y menos con participación de menores. Gerardo, también tuvieron que cumplir con dos órdenes de requisa, con dos órdenes de allanamiento en los últimos días. Me llamó la atención uno en la calle Belvesé, de donde creo que se llevaron dos personas detenidas. No, en Belvesé se hizo un allanamiento donde se surgió un hecho donde en ese lugar una persona resultó lesionada con dos disparos de fuego en la pierna. Ah, ese fue el caso. Sí, pero bueno, sí se hicieron dos allanamientos en horas de la tarde del día viernes. En el resultado de investigaciones hechas por personal de esta dependencia policial, en el cual se había logrado demostrar la autoría de dos personas mayores de edad en hechos delictivos ocurridos en esta localidad. Y bueno, en base a los resultados de esos allanamientos, el día sábado se hicieron nuevamente allanamientos con fines de proceder a la detención en delitos que son propios de esta localidad. Y bueno, a la negativa de estas personas en los domicilios, inmediatamente se implantaron y custodias encubiertas y de civiles en las inmediaciones de los domicilios. Bueno, ya teniendo la información que me lo daban por un domicilio, bueno, se puso una custodia cerca de ese domicilio hasta que, bueno, en la madrugada de estas personas ya sobre la vía pública, dado que no teníamos allanamiento para ese domicilio, se procedió a la detención de estas dos personas. Una fue inmediatamente detenida en la calle y la otra a algunas cuadras, dado que se dio la fuga a pie. Pero bueno, eso no logró impedir que esta persona quede detenida, ya que el personal lo persiguió y logró detenerlo. Esas personas están a disposición de la justicia y una de ellas está... ¿Qué recae sobre... ¿Qué causa los involucra? Bueno, en primera instancia tienen preguntado el delito de robo de encubrimiento y también tienen hurto agravado por escalamiento y bueno, y se están investigando porque ya que los mismos se encuentran indicados, ya se habían hecho allanamiento en uno de sus domicilios en respecto a una sola persona que es la mayor, de más edad, ¿no? Porque son dos mayores de edad, que habían quedado con resultados positivos y seguramente esos hechos los van a tener que también adjudicárselos para que tengan su pena como corrafón. Gerardo, la última. Se conoció hace pocas horas la decisión de la justicia, el fallo de la justicia, en torno a este sonado caso que ocurrió hace algún tiempo en la temporada estival, allí en el parador Atalaya, en la Autovía 2, cuando algún sujeto que quiso robar un auto allí estacionado fue enfrentado por algún efectivo policial, creo que era un efectivo que estaba de paso por allí, pero que se dio a conocer y el hecho tomó trascendencia nacional porque hasta lo atropellaron, creo, con el auto o intentaron atropellarlo, después aparecieron efectivos de chascomús, lo detuvieron, acaban de condenarlo a seis meses de prisión en suspenso, o sea, lo mandaron a la casa, esta es la verdad. Digo, yo sé que no, 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 me van a decir yo no puedo pilar de la justicia, pero ¿cuál es el efecto que genera, esto sí lo podés decir, ¿cuál es el efecto que genera en el ánimo de los efectivos cuando se conocen estas cosas? Porque supongo que no es que los incentiva y que los lleva a decir qué bueno, a correr, creo que a este sujeto hasta lo tuvieron que correr por el campo, por todos lados, para detenerlo, trabajar como... O sea, más trabajo detenerlo que el tiempo que permanece a disposición de la justicia. ¿Qué le genera a la policía esto? No, bueno, en ese hecho el efectivo policial que intervino fue atropellado en el momento que se fugaban y en el momento donde es atropellado efectúa los disparos al conductor que le hirieron en la pierna y bueno, por dicho y por médico, ¿no? El efectivo policial fue quien le salvó la vida también, realizándole los primeros auxilios ya que tenía una arteria involucrada. O sea, estuvo cerca de la muerte el efectivo. No, 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 no. El delincuente. Ah, el delincuente. El delincuente, sí. El efectivo policial fue quien le salvó la vida luego de propinarle los disparos. El efectivo le efectuó el disparo y después le salvó la vida. Sí. Este... Sabés lo que están diciendo los oyentes, ¿no? Los escucho. Vos sabés que me suman los oídos escuchándolo, vos también, ¿no? Este... Así que, bueno, fue quien... Bueno, a ver, son la justicia y en base al delito que se investigó o resolvió y bueno, si no quedará detenido por esto, una persona que se dedica a delinquir y más que tenía antecedentes penales va a volver a hacerlo y en algún momento los cumplirá porque esas personas... Claro, en algún momento, Gerardo, yo sé que queda bien lo que decís. Este hombre va a volver a delinquir. En algún momento mata a alguien porque salir a delinquir implica ese riesgo, ¿estamos? Y bueno, las personas que salen a delinquir ya son personas, por lo menos estamos hablando de este caso y de algunos de los órganos de la calidad, son todas personas con reincidencia. Este... Este delito que generó en Chascomús, seguramente la justicia dictaminó esa pena porque la estipula la ley y bueno, va a tener que no tener otro ingreso porque una vez como al ser en suspenso donde tenga otro ingreso o alguna dependencia por algún hecho delictivo, inmediatamente va a quedar retenido para cumplir esa pena y la por la cual está... puede llegar a ser investigado. Este... nosotros muchos hechos... Hay muchas personas que vuelven a reincidir y que vuelven a quedar detenidas con un delito menor, por ejemplo, el hurto que es descarcelable y bueno, tiene que cumplir el proceso por penas anteriores. Pero bueno, a nosotros eso no nos impide seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que andar en prevención y poner a disposición de la justicia a estas personas que son las que se dedican a complicarle y arruinarle la vida todos los días de la gente de distintos barrios o ciudades. Vuelvo al principio de la nota y con esto te libero, Gerardo. Está complicado Chacomús, ¿no? Está complicado en todos lados, en todos lados, porque en distintas ciudades como por ejemplo hablamos en el fiscal general y con los análisis que hacen que son datos reales que son controlados por el sistema que no se pueden transversar, la cantidad de hechos que tienen otras localidades por cantidad de habitantes y superficie han aumentado y son preocupantes para la ciudad más pequeña, ¿no? Pero no solamente en Chacomús está complicado sino en todos lados. Están ingresando distintos delitos en otros medios que antes no sucedían y eso va también a raíz de que, bueno, es un aumento notorio en todas las localidades. Inclusamente ustedes lo deben vivir en rancho, ¿no? En todos lados, sí, está complicado. El Chacomús es más grande, es más extenso, tiene la Autovía 2 al lado, me parece que tiene algunas características de Chacomús que lo hace. Pero vos fíjate que Rancho ha tenido robos graves que en Chacomús fueron menos en ese sentido, hemos tenido conocimientos de hechos graves, de hechos agravados que por ahí no suceden antes que también los tuvo. Estamos hablando en cantidad de hechos delictivos que... El delito existe en todos lados, General Lugrano ha tenido... Pero el aumento en cantidad de habitantes y superficie. Entonces, que te ingresen 30 robos en una ciudad pequeña donde la cantidad de superficie de habitantes eso es lo que preocupa de lo que estamos hablando en lo que se hablaba en la justicia. Que quede claro que cuando yo digo está difícil en Chacomús no es que esté señalando o ocurre que estoy hablando con el jefe policial de Chacomús. Si lo estuviera haciendo con el de Maipú plantearía los problemas que tiene Maipú. Yo hablo de lo que yo estoy en conocimiento de mi dependencia y de mi jurisdicción. No estoy haciendo un ranking de delitos de la ciudad por ciudad. Lo menciono porque es a nivel global y sí en todos lados está complicado donde hay hechos donde intervienen armas de fuego en donde aumenta el delito está complicado y bueno hay que trabajar en esa cuestión para prevenir esos delitos y bueno esto de ponerlos a disposición de la justicia es sumamente importante. Gerardo la última tenemos alguna actualización del estado de salud del joven accidentado ayer en la calle Colombia el joven de la moto que fue derivado al hospital y no tenemos información no tiene lesiones no tenemos conocimiento de lesiones no no tienen conocimiento pero bueno la situación era un tanto complicada o sea había sufrido lesiones al menos eso nos informaron desde el lugar del hecho nosotros estuvimos no, no, no no presentó lesiones son lesiones leves ah, son lesiones leves bueno, nos tranquiliza eso Gerardo, gracias por la atención como siempre un saludo grande el subcomisario Gerardo Ferreira titular del distrito de Chascomús de la policía de Chascomús titular de la primera hablando con nosotros